Y seguimos recorriendo el mundo con la información, vamos a viajar a los Estados Unidos para hablar del empleo. Porque, bueno, hay cada vez más puestos de trabajo en los Estados Unidos y estos datos se desprenden, por supuesto, de un informe del Departamento de Trabajo Norteamericano. La economía sumó puestos de trabajos a un buen ritmo en el mes de febrero, es lo que detalla este informe. Lo que probablemente garantizará que la Reserva Federal suba las tasas de interés durante más tiempo, aunque, por supuesto, la inflación salarial mostró signos de enfriamiento. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 311.000 puestos de trabajo el mes pasado. Esto lo mostró este informe que se desprende del Departamento de Trabajo. Y los datos de enero fueron revisados a la baja para mostrar 504.000 puestos de trabajo añadidos en lugar de los 517.000 comunicados anteriormente. El aumento de las nóminas, por su parte, mayor de lo previsto, sugiere que el repunte de la contratación de enero no fue casualidad. Los economistas ya habían argumentado que el crecimiento del empleo en enero se vio favorecido por una serie de factores, como un clima inusualmente cálido. Las revisiones anuales de la referencia de los datos y unos factores de ajuste estacional demasiado generosos. El fuerte crecimiento del consumo en enero también se atribuyó, en parte, a factores estacionales. Los ingresos medios por hora en término interanual suben un 4,6% y el dato mensual se apunta un 0,2%, ambos inferiores a lo estimado. Lo cierto es que el empleo sigue aumentando en los Estados Unidos y la inflación salarial, como ya te comentamos, esto no ha mostrado cambios, no ha subido. Pero estos son los datos, entonces, que detalla el informe del Departamento de Trabajo Norteamericano. ¡Suscríbete al canal!